Suscríbete a Mejor Vida 99 y activa la campana para recibir nuevas notificaciones. Todos merecemos la mejor vida. Bienvenidos amigos. Hoy les traigo un poderoso hechizo, sencillo pero efectivo, para traer el dinero, para que no nos falte, para que tengamos suerte en nuestras finanzas, para que el dinero entre, circule, siempre esté en nuestro hogar y nunca nos falte. Es importante tenerle aprecio y cariño al dinero, para que no se vaya a manos de otros, sino que se quede con nosotros. Ahora vamos a empezar con este hechizo. Lo que tienes que tener a la mano es siete hojas de laurel, un bote ya sea plástico o de vidrio, una veladora blanca y por supuesto nuestras monedas, siete monedas de curso legal. Necesitamos luz en nuestro hechizo. Vamos a encender nuestra veladora, que sea blanca, que nos ilumine. Vamos a agitar el serío. Nunca lo soplamos. Vamos a agarrar nuestras hojas de laurel y vamos a transmitirle nuestra energía. Vamos a estar pensando que tenemos todo este dinero en nuestras manos y más, que viene en camino, que es lo que nos merecemos. Vamos a estar pensando que tenemos mucho dinero en nuestras manos, que es nuestro. Vamos a pasarle toda nuestra energía a estas hojas. Ok. Vamos a abrir nuestro recipiente. Diremos, dinero, ven conmigo. Dinero, ven conmigo. Dinero, ven conmigo. Ese dinero es mío. Ese dinero es mío. Ese dinero es mío. Ese dinero es mío. Bien, ahora ya hemos metido las siete hojas de laurel. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sacaremos nuestras monedas de curso legal. Son siete. Como las ves aquí. Vamos a pasarle también nuestra energía y diremos. Mi dinero se va a multiplicar. Mi dinero vendrá. No se irá. Circulará. Entrará más. Este hechizo es efectivo para gente que tiene negocios, gente que necesita clientes. Esto es muy efectivo. Lo podemos hacer para nuestro hogar también, para que nunca nos falte dinero en nuestro hogar. Y a nosotros. Vamos a pasarle nuestra energía a estas monedas. Y dejaremos caer una por una a nuestro bote. Dinero, vendrás a mí. Dinero, ya te tengo. Dinero, siempre conmigo. Dinero, nunca tirás. Dinero, está conmigo. Dinero, ya te tengo. Dinero, siempre conmigo. Bien, ahora que tengamos las monedas y las hojas de laurel puestas en el bote de vidrio, pondremos uno de nuestros dedos en la lengua. Y pondremos saliva en la orilla de este recipiente, para transmitirle nuestra energía y nuestra intención. Luego de que terminemos de hacer eso, vamos a agarrar nuestro recipiente, nuestro bote de vidrio, y daremos un suspiro dentro del bote. De adentro para afuera. Transmitiéndole toda nuestra energía, hasta que quede de esta manera. Que esté nuestro aliento dentro del recipiente de vidrio. Para que tenga nuestra energía. Lo vamos a tapar. Bien, ahora que tengamos ya el recipiente de vidrio con nuestra energía, cargaremos aún más este hechizo. Pondremos nuestras manos a los lados y diremos. Dinero, nunca me faltarás. Dinero, siempre vendrás a mí. Dinero, yo te quiero conmigo. Y te quedarás así, visualizando que el dinero entra y nunca sale. Que el dinero se queda. Que el dinero circula. Visualiza. Pon tus manos a los lados. Transmítele tu energía, tu sentimiento. Bien, ahora que hayamos terminado nuestro hechizo, ponemos nuestro bote debajo de la cama. Que nadie lo mire. Que nadie nos pregunte. Esto es nuestro, es personal. Bien amigos, esto ha sido todo. Recuerda darle like al video y compartirlo en tus redes sociales. Y darle al botón de suscribirse para que sigamos creciendo. Y recuerda, mantente positivo y empieza a creer.